Sin vosotros Texto y voz de David Sánchez Cruz Recuerdo los veranos, las noches de julio de mis años felices. Recuerdo cómo echaba las persianas de las ventanas y me convertía en nudista ocasional siempre que estaba en casa. Aún recuerdo cómo sobrevivía sin ella. A finales de septiembre, el verano ya estaba más acabado. Por la mañana, temprano, los críos gritaban debajo de la ventana de mi cuarto y de buenas a primeras, el aire se impregnaba de la alegre sensación de principios de curso, de lápices recién afilados y zapatos. ...y vivir en Nueva York. Siempre imaginé mis fines de semana en un piso amplio de la calle 58. Mis amigos serían músicos y mis amantes bellas americanas de gusto y estilo. Mi vida cosmopolita soñaba con mi origen rural. En medio de un clímax que parece no llegar nunca, mi existencia genera un gozoso equilibrio entre las emociones del alma y la exploración de la galaxia. Miro fijamente el calendario que se ha detenido desde hace algunos meses. Las ciudades humeantes y oscuras vi en momentos muy confusos en mí. La gente sigue amándose, sigue cenando en restaurantes y sigue compartiendo instantes de complejidad sobrevenida. Os echo de menos y la Navidad se acerca, distinta, solitaria y... Este año no prepararé la cena como es de costumbre. Me ayudará a los críos a decorar el árbol, pero estaré más presente que nunca. La alegría de soñar a vuestro lado hará que la energía lo inunde todo. Sueño que os veo, sueño que estoy entre vosotros. La gran rueda sigue girando sobre la simple línea, día a día. La tierra da vueltas en torno a su eje. Un hombre lucha mientras otro descansa.